Y vía aquí con Gold Rush Loto en Lotería de Aruba introduciendo una nueva de raspa y gana Pa' promediar Gold Rush Tien dos premios mayores de 100.000 florín Y ese es inotatura Un récord en premio cash pa' parte con un total de 1.260.000 florín Pidi papo Gold Rush de 10 florín, raspa y gana Vía aquí con Gold Rush Loto en Lotería de Aruba cambiando vida Para más información visita nuestra página web o Facebook Que hora exacta de 2 horas y 52 Me quiero y más feliz tarde Buen día en el sorteo de Loto en Lotería de Aruba El 31 de octubre de 2016 Mi nombre es Isabel Abadí Unión es en el estudio Nuestro representante de Loto también contó la hora de copiar Nuestra clava como dice que por mi sorteo va a evitarlo con la Catochi Marela siempre suerte en el turno en casa El primer bonito que te va a recibir el primer premio De Catochi va a evitarlo Debe el número 3 Seguí para el número 2 Segunda bolita Debe el número 1 Última bolita Debe el número 4 3, 2, 1, 4 Debe el primer premio de Catochi Seguí para pedir dos premios de Catochi Debe el primer premio de Catochi Seguí para pedir tres premios de Catochi 7, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 6, 7 se generan bolitas para el número 3. Número 5, 6, 7, 3, 5, 6, gota Zodiac. Para completar el sorteo aquí la nesorviar el signo. Cotapriupo pavitari finalizando el premio Zodiac, signo que pavitari, tía Pisces. Pisces, tía signo que pavitari. Ahora vamos a ver el número ganador que está apareciendo en la pantalla de seguridad para controlar y promedio en el primer año que todo Chebeckforo y también el Zodiac. No olvides que no olvides suscribirte a nuestro Facebook y suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal.